Sí, profe Ya ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Hicieron la tarea? ¿La de la mola? Sí O sea, yo lo iba a contar menos pero eso fue respecto al embarazo molar la mola hidatídica ¿Se refería a eso o otra cosa? ¿Equiste hidatídico? Sí, eso Mola hidatiforme al menos encontré Mola incompleta, mola completa mola hidatiforme o llena de líquido Eso es la situación placentaria, pero yo le quería pedir la parte genética Yo igual traté de buscarlo como por términos genéticos pero no lo encontré me parecía solamente respecto al embarazo El embarazo ¿Y usar el Google Scholar? ¿Qué usa para buscar? Sí, de hecho por ahí se buscan generalmente los papers así que ahí estuve buscando y me parecía que nada ese tipo de cosas al menos a mí lo mismo relacionado al embarazo principalmente Ya Bueno Las molas tienen que ver con la fecundación cuando entra más de un espermatozoide eso es lo que provoca es que el individuo Le faltó recordarme algo Ah, ya empezó a grabar Si no, después me están pidiendo la clase y no la tengo Ya estamos grabando Entonces estábamos viendo lo de la mola y yo le estaba comentando que la parte genética de la mola tiene que ver cuando hay poliespermia y que lo que provoca eso es que haya más factor masculino dentro de el cigoto ¿Cuántos juegos cromosómicos? ¿Tres? Tres Entonces eso es una poliploidía y eso es viable o inviable 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 ¿Y por qué es inviable? No es porque no hay un desarrollo no porque haya la célula deje de multiplicarse y dividirse sino que el hecho de que haya una angiogénesis una androgénesis del embrión de la división haya más factor masculino dentro provoca que se desarrollen más las estructuras placentarias que las estructuras del cuerpo del embrión De esa manera la mola incompleta se provoca cuando ocurre esta poliploidía En la mola completa lo que se ocurre es que además de la fecundación de dos espermatozoides se expulsa junto con el corpúsculo polar el pronúcleo o la parte genética femenina por lo cuanto no hay factor femenino lo que provoca que solamente haya tejido placentario que significa que el equilibrio entre cromosomas maternos y paternos debe ser igual debe haber un equilibrio entre la androgénesis y la ginogénesis que es la presencia del factor femenino eso es lo que lleva a un correcto desarrollo del embrión del cuerpo del niño y otro al correcto desarrollo de la placenta ¿de acuerdo? son los elementos genéticos que recubren a esas patologías placentarias que ustedes vieron donde se forma un quiste la mujer llega ya cumplió los nueve meses tengo un tremendo guata quiero tener a mi hijo le hacen la ecografía y no ven que hay un niño ¿usted siente los movimientos del niño? no se ha sentido nunca los movimientos ¿ha sentido alguna otra cosa? nada entonces lo único que encuentro es que hay una placenta y esto se puede inducir un alumbramiento pero no hay nacimiento ¿cuáles son las diferencias de una y otra? cuando hablo de alumbramiento ¿de qué estoy hablando? de cuando sale la placenta cuando sale la placenta y el nacimiento es cuando sale el niño entonces cuando ustedes van a recibir un niño lo sacan sale primero su cabecita si viene de pie es mucho más complicado el parto incluso se intenta ese procedimiento de masajes para que el niño gire una vez coronado que ponga en la posición que salga la cabecita ustedes lo sacan y ¿qué es lo que van a hacer? ¿van a llegar y cortar el cordón umbilical? no porque van a producir sangreamento en el niño sangreamento en la madre y lo pueden matar tienen que primero hacer ligar y se liga en dos partes una hacia el niño y otra hacia la placenta en dos lugares y ustedes cortan en medio para que no haya pérdida sanguínea y que no haya mezclas sanguíneas también porque si hay mezclas sanguíneas entre madre e hijo y la madre es VIH positivo le va a transmitir el VIH al niño ¿de acuerdo? por eso hay que tener mucho cuidado también si uno tiene un paciente tomar todas las medidas de seguridad doble guante máscara además de la mascarilla de respiración máscara etcétera y esta se va hacia adentro y como el endometro el útero se está moviendo puede retraerse el cordón umbilical y meterse lo que significa es entrar a buscarlo y eso es muy complicado por eso tiene que ser una tijera grande o tenerlo de alguna manera algunas matronas lo mantienen sujeto y lo empiezan a tirar y por lo menos una media hora después del nacimiento empieza a soltarse dado que empiezan a contraerse todos los vasos toda la musculatura endometrio no hay irrigación por eso las contracciones son peligrosas en el sentido que van a poder van a provocar la poca oxigenación del niño y pueden producir sufrimiento fetal pregunte disculpe que lo había interrumpido si mi pregunta era ¿qué pasaba en el caso de una mola completa ¿qué pasaba con las histonas porque el material genético que viene de los espermatozoides tenía las protaminas igual se puede producir el cambio por histonas o no? siempre si la histona está en el citosol pero si se vuelven a reconstituir los cromosomas empiezan a haber mitosis pero esta mitosis nos van a llevar a la formación del tejido del cuerpo del embrión en el caso y cuando uno ve después les voy a mostrar cuando veamos placenta les voy a mostrar algunas molas profesor si le voy a pedir un favor es que ayer no me quedó muy claro cómo era que se formaban los mellizos mellizos bien ¿cada cuánto ovula una mujer? ya pues respondan cada 28 días ¿o no? cada 28 días ¿cada cuánto ovula un ovario? ¿perdón? ¿cada cuánto ovula un ovario? cada 28 días ¿un ovario? ah no no ovario ¿cuántos ovarios tenemos? entonces cada 14 días tenemos un óvulo ahí dando vuelta cada dos ciclos ¿cómo eso? es que se van alternando ¿no? los ovarios entonces ¿cada cuánto sería si saca el cálculo cada 28 días 56 alternados ¿cierto? uno ovario después el otro y van los dos totalmente coordinados ¿cierto? ¿cierto? si una pregunta ¿todas las mujeres son totalmente coordinadas y ovulan cada 28 días? no no ¿la mayoría cómo es? irregular no irregular entonces ¿qué es lo que pasa? ¿podría existir la posibilidad de que los dos ovarios ovulen en periodos muy cercanos y cuando haya relaciones sexuales y hayan espermatozoides enfrente ¿estos espermatozoides se encuentran con dos óvulos? sí sí entonces ¿qué es lo que pasa? se fecundan los óvulos con dos espermatozoides distintos por lo cuanto al ser dos óvulos distintos tienen genética distinta al ser dos espermatozoides distintos suman genética distinta por lo cuanto ahí se forman dos individuos con placentas distintas con amniot distintos por lo cuanto ese sería un embarazo disigótico dicoriónico diamniótico ¿entienden? entonces esos son los mellizos son genéticamente distintos porque son producto de la fecundación de dos óvulos distintos muchas gracias de nada esos son los mellizos y en inglés a los mellizos y a los gemelos se les llama twins por lo cuanto ahí confunden a todos porque siempre llaman a todos igual pero tiene que ser en contexto por eso hablan después monosoigótico twins disigótico twins ¿de acuerdo? entonces ojo cuando le hablan hablemos de hablemos también un poco de la fecundación in vitro del trasplante de embriones y aquí vemos embriones estos son los embriones que uno trasplantaría en una fecundación in vitro y estos son embriones normales son mórbulas normales donde la morfología embrionaria y la velocidad de inversión embrionaria ha hecho que se vean estas estructuras pero lo normal es esto ¿qué ven ahí? son todos de la misma edad ¿son todos iguales? no no entonces ¿qué es lo que vemos? vemos tipo 1 tipo 2 tipo 3 tipo 4 tipo 5 depende de la clasificación y en este caso si yo voy a transferir embriones transferiría tipo 1 o tipo 2 ¿por qué no de los otros tipos? porque hay divisiones o subdivisiones celulares que son de microcédula que pueden ser fragmentaciones celulares o alteraciones que pueden llevar a problemas cromosómicos y que no haya un embarazo correcto ¿de acuerdo? por lo cuanto para mayor seguridad hay 1 y 2 ¿qué pasaría si la mujer es añosa y solamente tenemos embriones tipo 3? ¿qué tenemos que decírselo a la mujer? y tenemos que tener un consentimiento informado donde ella se arriesga a tener un hijo con algún problema quizás de alteración cromosómica o con alguna malformación congénita ¿de acuerdo? por eso es importante saber evaluar la calidad embrionaria otro elemento para determinar la calidad embrionaria es el diagnóstico genético preimplantacional donde se pueden detectar cromosomopatías e enfermedades genéticas por lo cuanto se pueden seleccionar los embriones que disminuye el número de abortos y disminuye el número de alteraciones cromosómicas ¿cómo se hace el diagnóstico genético preimplantacional? se hace tomando una célula de esta mórula y una célula se ha visto que no produce ningún daño después se compensa esa pérdida de la célula y el embrión puede seguir un desarrollo normal pero ya con una célula esta la puede llevar a cultivo tener muchas más células y hacer experimentos o análisis en este caso diagnósticos de algún tipo de patología que queramos ver hace yo me enteré o estudié esta técnica hace más de 20 años y me acuerdo de un video que nunca más lo encontré de una pareja que era muy religiosa y que esta pareja tuvo una hija y a los 2-3 años murió porque tenía una enfermedad neurodegenerativa volvieron a tener otra hija y le ocurrió lo mismo y estaban muy tristes muy tristes y querían tener hijos pero tenían el problema que tenían la posibilidad de tener hijos con esa alteración y estudiando la ciencia se dieron cuenta que esta técnica que podía definir qué embriones eran sanos diferenciarlos de los que no estaban sanos entonces se hizo fecundación in vitro se tomaron se fecundaron varios se hizo diagnóstico preimplementación de todos los embriones y se determinó cuáles no tenían la patología dentro de la eso hay lo que tenemos que tener en cuenta es el consejo genético que hay que hacer todo un estudio genético hay que hacer las tablas una genealogía y ver si existe la probabilidad de tener hijos sanos teniendo esa estadística o ese análisis y el valor de los embriones determinó cuáles son los embriones sanos y esos fueron los que se les transfirieron a la madre y pudieron tener el resultado de ese documental es que podían tener un hijo sano entonces se destacaba esta técnica de diagnóstico genético preimplantacional que ustedes lo ven que se puede hacer bajo el microscopio en la obtención de la célula por lo menos aquí vemos hibridaciones in situ donde podemos ver un núcleo normal o un núcleo anormal y de esta manera estas técnicas de biología molecular son las que nos permitirían determinar la hibridación in situ si hay aneuploidías o la reacción en cadena de polimerasa también muy famosa ahora con lo del coronavirus si hay mutaciones o amplificación de secuencias específicas de ADN que podrían ser producto de alguna alteración uno puede hacer distintos tipos de metodologías cultivo celular etcétera de esta manera se activa el genoma embrionario donde se hay una realización de la cromatina una reprogramación genética y la célula empieza a dividirse los primeros estadios son tritipotentes y después del amor a la compactada se vuelve pluripotente la célula de esta manera heredamos a nuestro hijo los genes eso se llama la impronta parental donde hay diferencia de la expresión de ciertos genes hay mutilación de ciertos alelos específicos cuando uno tiene la formación de un cigoto nuevo de un huevo nuevo se borra las metilaciones hay un reset es lo que ocurrió con la oveja Dolly cuando se tomó un núcleo una célula diferenciada donde había metilaciones y se colocó un ovocito este ADN se desmetiló y se transformó en una célula todipotente capaz de originar a otra oveja clon de su madre la oveja Dolly que es la primera aclimación de un mamífero que hubo y se establece la generación antes de la unión con el pigmento de su vida cuando nosotros tenemos androgénesis tenemos mayor cantidad de tejido extremionario por ejemplo la formación de las placentas lo que ocurre en la mola y la ginogénesis es que hay mayor producción del tejido embrionario o del embrio blanco de esta manera la imprenta parental es la cantidad de genes que nosotros le heredamos y de los cuales pueden haber patologías aquí se muestra el síndrome de Angelman y el de Prader-Willi cuya mutación en el cromosoma 15 provoca que si están juntos las dos mutaciones se transformen en letales por lo cuanto son mutaciones desde el punto de vista codominante en este caso recesivo codominante si está por origen materno produce el síndrome de Angelman si está por origen paterno el síndrome de Prader-Willi y como estos son heterocigóticos los padres hay genes que son deben ser dominantes que son normales o igual tal la cronología de la segmentación en el humano es que si nosotros hacemos una fecundación puede ser in vitro vamos a ver que a las 20 30 horas vamos a ver dos células a las 48 horas cuatro células a las 55 horas ocho células perdón 48 cuatro células 55 ocho células 96 16 células a los cinco días tenemos 58 células y hablamos de un blastocisto inicial y a los seis días de un blastocisto avanzado que va a tener una expansión porque tiene una expansión ese blastocisto porque pierde la zona pelúcida y se produce la eclosión y ahí hablamos de un blastocisto tardío o pre-implantacional hablemos de la implantación segunda semana de vida en la implantación nosotros vamos a tener en cuenta dos conceptos uno es la receptividad uterina cuando está receptivo el útero y otro concepto que tiene que ver con moléculas con la expresión de moléculas que va a determinar la ventana de implantación y que va a ser estadísticamente entre el día 20 y 24 la ventana de implantación a ver si nosotros pensamos en el endometrio en qué fase del endometrio la mujer está receptiva contesten por favor la secretora en la fase secretora si nosotros pensamos en el periodo femenino es antes o después del día 14 después después del día 14 y estaríamos en la fase luta del ovario por lo cuanto hay una cantidad de hormonas como la progesterona que está determinando que haya un lugar un ambiente una ecología que totalmente amistosa para al embrión y para eso se expresan diversas moléculas que van a servir de señales y este embrión se va a adosar al endometrio la ventana de implantación es el periodo delimitado en cual hay moléculas específicas que hacen que ese epitelio del endometrio se transforme en receptivo y están entre el día 20 y 24 del ciclo femenino de esta manera pasamos toda la primera etapa y estamos ahora aquí empezando la implantación después del día 6 ¿dónde ocurre la implantación? en el tercio superior posterior ese es el lugar normal de implantación cualquier lugar fuera de eso hablamos de embarazo ectópico la implantación la vamos a dividir en tres etapas una etapa de aposición una etapa de adhesión y una etapa de invasión que está aquí reflejada en esta imagen que es la primera etapa observan aquí a ver Bárbara Castro ¿estás por ahí? sí, hola hola Bárbara mira Bárbara ¿qué etapa de nuestro embrión tenemos aquí? ¿cómo se denomina esta etapa del desarrollo del embrión? ¿lo reconoces? no sé a ver ¿quién le ayuda? ¿quién le sopla? por favor a mí me parece un blastocisto es un blastocisto Bárbara ¿de acuerdo? ¿cómo lo identifica? ¿por qué? porque tiene esta cavidad que es el blastoceles tiene una masa de células internas y por conocimientos además porque aquí no se ve claramente que las células que están por fuera son las células del trofo blasto Bárbara mira este es el epitelio del endometrio ¿qué le está pasando al epitelio del endometrio? Bárbara ¿qué le está pasando al epitelio del endometrio? ¿lo ves aquí, cierto? este es el epitelio del endometrio ¿lo ves? se está invaginando ¿y por qué se está invaginando? para implantarse para la implantarse pero ¿cuál es la señal ahí? ¿hay una comunicación entre ese blastocisto y el epitelio del endometrio? ¿qué crees tú? ¿hay comunicación? yo creo que sí yo creo que como que hay prolongaciones para que se pueda adherir después ¿o no? ya pero aquí yo no veo veo un espacio solamente no hay una interacción física ¿cómo se comunica entonces una célula con otra que nos contactaba físicamente? ¿señales y receptores de membrana? ¿señales y receptores? ¿entonces el embrión secreta señales? la respuesta es sí el embrión va a empezar a secretar señales el trofoblasto va a empezar a secretar una proteína temprana de embarazo después ese trofoblasto después de implantado después de la invasión va a empezar a secretar hormonas con la hormona con la autofina coriónica pero en este caso de la posición se están secretando moléculas las moléculas de comunicación en general las llamamos citoquinas y estas citoquinas están interactuando Bárbara ¿sí? ¿qué edad tiene ese embrión? ¿cómo? ¿las dos semanas de vida? ¿dos semanas de vida? ¿en dos semanas de vida estamos son catorce días entrando a la tercera semana de vida estaríamos ya en la gasturación? ¿qué edad tiene esto? ¿está entrando la segunda semana o no? está terminando la primera semana y entrando la segunda semana ¿cuántos días? dígame un número ¿diez días? ¿seis siete días? ¿seis siete días? ¿diez ya? ¿seis siete días? ¿entre seis a diez días? ok después de la fecundación después de ese día que ustedes se acuerdan que tuvieron relaciones sexuales estamos a seis días de ese día a seis días de ese día a seis días de ese día ¿la mujer sabe que tiene un producto de la fecundación una concepción dentro de su cuerpo? probablemente no ¿sí o no? no porque la probabilidad tiene que tener una referencia probabilísticamente respecto a qué ¿sabe o no sabe? no la mujer conscientemente no sabe que tiene un producto de la concepción todavía no hablamos de embarazo por una situación que hay una definición de embarazo entonces ¿qué es lo que pasa? la mujer todavía no sabe pero mira este epitelio el cuerpo del útero el útero sabrá que tiene ahí un embrión el útero sabe le está haciendo espacio le está haciendo espacio está respondiendo el endometrio está respondiendo a la presencia del embrión se están comunicando hay una interacción por lo cuanto el cuerpo sabe que tienes un producto inclusive va a empezar a cambiar el cuerpo se empieza a ver se crecen más de hormonas les cambia el cutis empiezan a a crecer las mamas empiezan a tener características distintivas que la abuelita siempre te pilla usted está embarazada mi hijita aunque ustedes no lo sepan de esta manera en la posición el cuerpo ya sabe que hay un producto de concepción ahí y el embrión secreta un factor que se llama factor temprano de embarazo o EPF early pregnancy factor ya este factor temprano de embarazo es un factor es una chaperona es una proteína HCP que es una chaperona que atrapa otras moléculas y produce una inhibición local del sistema inmunitario pregunto yo ¿para qué necesitamos nosotros inhibir al sistema inmunitario? ¿está presente en el endometrio en el útero el sistema inmunitario? ¿debería? está presente porque recuerden que el útero es un sistema abierto abierto al ambiente en la vagina hay bacterias y estas bacterias podrían entrar al útero por cuanto hay totalmente una barrera fisiológica que está impidiendo que las bacterias invadan por lo cuanto hay sistema inmunitario dentro del útero sobre las blancas por lo cuanto ¿qué va a pasar con el embrión? ¿por qué tiene que inhibir al sistema inmunitario? porque es como un agente nuevo entonces quizá el sistema inmunitario si estuviera activo lo trataría de eliminar tan nuevo tan nuevo que el caso más extremo que hablamos de rechazo es cuando la madre es genéticamente distinta a en los factores RH que el niño cuando la mujer es RH negativo y el niño es RH positivo la madre va a intentar rechazar el cuerpo la madre va a intentar rechazar al niño ¿por qué? ¿qué significa ser RH negativo? ¿la presencia de una proteína? no tenerla no tenerla la no presencia la no presencia la ausencia cuando uno es negativo es que falta algo en este caso un factor un factor que está en el glóbulo rojo el factor RH y este factor RH entonces al no estar presente quiere decir que mi sistema inmunitario no conoce el RH por lo cuanto el sistema no va y si el embrión es RH positivo tiene ese factor RH por lo cuanto como no lo conoce el sistema inmunitario le va a hacer la desconocida entre comillas y lo va a atacar y entonces ¿qué quiere decir eso? que las mujeres RH negativo pueden tener solamente un hijo o no pueden tener hijos son infertiles no si puede tener uno el problema viene más con el segundo ¿por qué? ¿por qué se adapta? lo que pasa es que en el segundo como que la mamá ya tiene los anticuerpos ¿o no? es que igual que las vacunas ¿cierto? el mismo aprendizaje cuando uno se enferma ¿cierto? la primera vez que te enfermas te enfermas porque tu sistema inmunitario no estaba preparado pero la segunda vez ya tiene los anticuerpos como ustedes bien dicen y está preparado el sistema inmunitario para atacar a ese elemento extraño a tu cuerpo entonces ¿pueden tener un solo hijo? o pueden tener más de un hijo puede tener más de un hijo pero como que después como que le ponen algo a la mamá ¿o no? ¿qué le ponen? lo hemos hecho es decir intrínsecamente entre líneas hemos dicho lo que le tienen que poner ¿inmunosupresores? inmunosupresores ¿cierto? le colocamos inmunosupresores por los primeros meses hasta que en la implantación pase el tercer mes ya sea completadas no haya probabilidad siempre los primeros tres meses son las que hay más probabilidad de rechazo después de los tres meses ya está implantado el niño y ya no hay quien pueda el sistema inmunitario que lo pueda rechazar y es muy grande de esta manera se le colocan inmunosupresores las famosas vacunas que se le colocan a la madre ¿para qué? para que pueda tener otro hijo sin problema ¿de acuerdo? ¿profesor? ¿sí? entonces una consulta el problema es cuando la madre es RH negativo y el bebé el positivo exacto ya muchas gracias ¿profe? ¿sí? una pregunta si a la madre le ponen inmunosupresores ¿eso tiene alguna consecuencia también fuera o sea durante el embarazo como en en su salud en general o sea estaría ¿de la madre o de? de la madre ¿sí? ¿estaría como más vulnerable entonces a otro tipo de enfermedades también? sí incluso la madre cuando se embaraza también todo el sistema humanitario se va al endometrio también con la menstruación todo el sistema humanitario se va al endometrio una vez yo llevo un experimento con los dentistas unos chicos de primera de la ontología que le medían la flora bacteriana durante todo el periodo del siglo durante dos o tres meses y veían que la flora bacteriana aumentaba justamente en los días de la menstruación y es porque hay otros unos papers de Andrés Charnichin que es un profesor de la Chile que él documenta que en los periodos de la menstruación todo el sistema humanitario se va al útero ¿por qué? porque como hay menstruación está enriquecido en nutrientes las bacterias pueden penetrar al útero y empieza a haber toda una batalla ahí y por eso también le llaman a la menstruación la enfermedad de la mujer porque se refía se enferma esos días está con el sistema humanitario mucho más bajo en el caso de la mujer cuando está en esta fase de que quiere tener más hijos y pasa por esto tiene que tener los cuidados pertinentes en épocas del año donde sea menos factible quien se enferme con los cuidados de estar en un ambiente aislado y protegido casi como un niño burbuja pero después del tercer mes libre entendemos entonces la posición entendemos lo que es el factor temprano de embarazo que se empieza a secretar 48 horas después de la fecundación tan temprano es ahora si ustedes tienen relaciones sexuales que saben 48 horas que están con un producto de la concepción en su cuatita ¿qué harían ustedes? además de llorar ¿cómo profe en 48 horas? tuviste relaciones sexuales y 48 horas te hiciste un test rápido supongamos que es el DPF y 48 horas supiste que hay un producto de la concepción que hay un hijo formándose un embrión dentro tuyo que harías todas las 48 horas si te enteras que estás habría que tomar la pastilla del día después ¿o no? te diría ayuda ¿cuál es el consejo que le vamos a dar a la paciente ¿dónde se consigue la pastilla el día después? ¿escarar la pastilla el día después? creo que la dan en los consultorios gratis o no muy bien ¿para FONASA? ¿algo así? FONASA para todos la dan gratis para todos para el que la pida ¿ya? por ley ¿profesor? pero si por ejemplo la mujer ya está embarazada tomar esa pastilla el día después no sirve ¿embarazado qué significa para ti? primero dime qué significa para ti embarazo cuando ya se fecundó eso no es embarazo ¿ah no? no el embarazo es después de que está implantado ¿no? muy bien la ley la ley nacional dice que el embarazo comienza cuando hay implantación ¿ese es el motivo de que cuando el corazón empieza a latir ¿profe? ¿sí? ¿ese es el motivo de que si se pueda tomar la pastilla hasta como los 5 días más o menos? aunque vaya perdiendo efectividad eso es eso y también porque cuando uno toma anticonceptivos ¿cuántos anticonceptivos tiene la cajita? 21 ¿cuántos anticonceptivos que vienen con los placebos? ¿quién dijo que 28? yo es que los míos vienen con las pastillas blancas también pero ¿las pastillas blancas ¿qué son? son placebo ¿un placebo? ¿tienen anticonceptivos? no por lo tanto son 21 ah ya perfecto las otras son placebo ojo con eso porque nos falta siempre digo el mismo chiste nos falta la que se va de fin de semana con el pololo y dice churro se me olvidó anticonceptivo busquen la cartera y encuentro ah pero me quedan las tres últimas de este paquete estoy salvada ¿es correcto eso? ¿no? sí no porque las tres últimas son placebo no tienen anticonceptivo por lo cuanto placebo no tiene anticonceptivo por lo cuanto vas a dejar no reemplazan son de reemplazo vas a dejar de tomar el conceptivo el fin de semana por lo cuanto ese lapso puede provocar claramente que haya una concepción de esta manera hay pastilleros que tienen veintiocho días de hormonas y son amenorreicos hay pastilleros que no dejan que hayan menstruaciones están los pellets que también son continuos y producen ese efecto secundario que es la amenorrea pero lo normal es que si tengan menstruación ¿qué significa esas veintiún pastillas? es que si nosotros ovulamos el día catorce y tuvimos relación al día catorce vamos a tener ahí un embrión que va a empezar a migrar a través de la tuba uterina y va a llegar el día sumarle seis días el día veinte veintiuno justo cuando se abre la ventana de implantación al útero pero ¿qué pasa con los anticonceptivos que son anovulatorios que impiden la ovulación la retrasan hasta cuando ya no la controlen después del día veintiuno ¿qué pasa si se ovula después del día veintiuno? que si nosotros se fecunda y sumamos los seis días que pasar por la tuba uterina y que va a llegar el endometrio ¿en qué día va a llegar el endometrio si le sumamos a veintiuno seis? ¿veintisiete? ¿el veintisiete? ¿qué está pasando el día veintisiete? estamos empezando la menstruación ¿por lo cuanto va a haber implantación? no no por lo cuanto no ocurre embarazo de esa manera si uno después piensa la ley de aborto que es lo que es embarazo y que es lo que es no las pastillas anticonceptivas no son abortivas ¿por qué? porque lo nunca se implanta el niño nunca hay embarazo ¿de acuerdo? de esta manera existen distintos tipos de anticonceptivos distintos tipos de estrategias ¿de acuerdo? unos son de estrógenos otros son de progestágenos unos aparentan altos niveles de estrógenos porque no hay este pic de LH y FSH y se produce la ovulación los de estrógenos o los de progestágenos que aparentan como que tú estás embarazada y con los progestágenos al estar embarazada entre comillas no se ovula bueno entendemos lo que es la posición la adhesión es el proceso cuando hay interacción directa entre el epitelio del endometrio y el blastocisto y hay adhesión a través de moléculas de adhesión principalmente de integrina y la invasión es cuando penetra el sincitiotrofolasto porque el sincitiotrofolasto empieza a cambiar se empieza a transformar en el sincitiotrofolasto y en el sincitiotrofolasto el sincitiotrofolasto son las células que están más cerca del embrión y que son las células troncales de las células madres que van a formar más células del sincitiotrofolasto y de esa manera empieza a crecer grandemente el sincitio penetra y empieza a invadir y a la madre le gusta que le invadan sus tejidos o no le gusta ¿qué pasa con los tejidos? ¿le gusta a la madre que le invadan los tejidos o no? no no entonces ¿qué hacen los tejidos cuando alguien te invade? ¿reaccionan? ¿lo tiende a rechazar? ¿lo tiende a rechazar? sí pero aquí hay factores que ya están tratando de rechazarlo pero no pueden porque hay factores inhibitorios del sistema inmunitario por lo cuanto sois más compatibles o sea se empiezan a ser compatibles pero los tejidos ¿qué pasa si yo me meto algo extraño a la piel? ¿qué me va a pasar en la piel? se infecta ¿se va a ser? 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 iba a decir que iba a tener una reacción inmunitaria primaria que constaría de una inflamación debido a los factores que le dieron ya ya inflamatoria primaria inflamación ¿qué más? ¿los vasos sanguíneos se contraen? ¿qué más? no se contraen en la inflamación se produce enrojecimiento ¿por qué? porque hay más producción de más vasculos y más reyección de vasos no hay una vasocondricción todo lo contrario ¿qué más? ¿qué le pasa a la célula? ¿queda igual? ¿o empieza a responder la célula del endometrio de estroma? ¿qué pasaría? ¿cómo creen que se verían? ¿chiquititas apretaditas o grandes y globosas? ¿grandes? ¿grandes y globosas? ¿por qué? no sé lo tomé como comparación con la inflamación por eso pero se ven grandes y globosas ¿pero por qué crecen y se hinchan estas células? ¿qué? ¿por qué? para para poder darle el ambiente que necesita ¿pero cómo se llama cuando la célula se agranda se hincha ¿y qué le pasa? el tejido se inflama y se le ve el levantamiento ¿qué hacen para hincharse? ¿qué es una célula para hincharse? Matías te escuché poquito habla de nuevo por favor se ponen edematosas ¿o no? muy bien se ponen edematosas ¿y qué es lo que pasa? eso empieza a provocar eso voy a soltar esta parte no tengo la imagen no la tengo aquí voy a tener que buscarle esa imagen donde realmente se ve que hay un edema y eso lo detiene en placenta porque ahí el endometrio se empieza a transformar en un endometrio decidual ¿qué significa el endometrio decidual? que ya no es el endometrio normal que tienen todas las es un endometrio de embarazo el endometrio decidual es un endometrio de embarazo la decidua tiene dos etapas la primaria donde se forman estas células edematosas estas células edematosas crecen crecen mucho se revientan si se revientan y el contenido de estas células empieza a alimentar al embrión y junto con eso empieza a haber angiogénesis y empiezan a haber también flujo de sangre que llega y ruptura de tejido y ¿qué pasa cuando se rompen los tejidos? se empiezan a llenar de sangre y se empiezan a formar la famosa laguna de sangre materna que ahora van a empezar a van a empezar a alimentar a nuestro hijo de esta manera llega nuestro embrión se forma la posición va a empezar la adhesión y si ustedes están receptivas el epitelio endometrio va a tener receptores para que el trofoblasto o trofactoderma sea 12 y empiece la fase de adhesión si están en un periodo no receptivo el endometrio no tiene esos receptores por lo cuanto no se pega los factores que pueden adherir principalmente son integrinas y no olvidar que existen muchos otros factores o receptores que tienen que ver con el fenómeno de adhesión yo me voy a referir principalmente a integrina para hacerlo más didáctico en el curso de esta manera las integrinas tienen dos unidades es un heterodímero con sus unidades alfa y sus unidades beta para que funcione el receptor tienen que estar ambas juntas para que para que funcione de esta manera se ha visto hace mucho tiempo que las alfa cuatro en este caso y las beta tres están juntas principalmente entre el día veinte y el día veinticuatro determinando las integrinas lo que se llama la ventana de implantación observan esta imagen de la tuba uterina y del endometrio cuando no están receptivas no expresan la beta tres el epitelio ni de la tuba ni del endometrio por lo cuanto estamos en un periodo no receptivo y si llega aquí nuestro embrión no se va a pegar pero si estamos receptivas es decir fase secretora va a haber gran cantidad de expresión de integrinas principalmente beta tres en el epitelio endometrio ¿y qué significa esta imagen? ¿la ven? ¿qué significa esta imagen? la imagen C ¿qué mensaje le he entregado a ustedes? es como la la imagen que vimos antes donde está abriendo abriendo el espacio no estoy viendo la marcación el café ¿qué significa este café fuerte? que hay presencia de beta tres ¿dónde? en la tuba uterina ¿qué significa eso? que puede producirse un embarazo ectópico puede producirse un embarazo en este caso tubario que es uno de los tipos ectópicos pero en la tuba uterina ¿qué significa? que todo la temporalidad del tránsito que hay a través de la tuba uterina es muy importante para un correcto embarazo si nuestro producto de la concepción nuestro embrión se retrasa y se produce un embarazo tubario va a ser un embarazo de riesgo que no es de término e inclusive puede llevar si se detecta tarde a que tenga que estiparle la tuba uterina si se adelanta mucho puede descender y no quedar en el tercio superior posterior sino quedar en el tercio inferior y producir una placenta previa lo cual puede destruir al cuello uterino y podría provocar el compromiso de todo el útero lo que también sería un embarazo de riesgo de riesgo ¿de acuerdo? por eso es muy importante la temporalidad y esto lo demuestra a nivel molecular bueno las integrinas se producen generalmente en los pinópolos del epitelio que tiene estas proyecciones que se llaman pinópolos que son como tonguitos y eso van a producir las integrinas o van a tener las integrinas que van a dosar a este trofoblasto aquí vemos un embrión la más célula interna el trofoblasto que no son células cúbicas como las pintas lo digo son células más planas pero quiero que vean esto este grupo de células si uno las analiza bien no corresponden a células del epitelio del endometrio que son las que están aquí a los lados sino que son células que de este trofoblasto que se implantaron y que ahora están rompiendo el epitelio del endometrio y están penetrando estamos en las primeras etapas de la implantación de la invasión de esa manera les pregunto ¿en qué letra en qué letra es la implantación normal? en X en la E algunos dicen en la E porque es como en el tercio superior posterior algo así o no si yo divido mi útero en tres este sería el tercio superior y esa sería la cara posterior del útero si lo estoy mirando desde frente recuerda que siempre las imágenes son miradas en posiciones anatómicas en la X ahí está el tesoro en la X es donde se implanta con mayor frecuencia y eso sería lo normal y todas las otras letras que ustedes ven incluso esta la G son embarazos ectópicos la G en el mesenterio la H en el ovario DS, B, A y F en la tuba y estos son embarazos bajos embarazos cervicales implantaciones anormales o bajas ¿de acuerdo? de esta manera hemos visto las distintas fases de la invasión es una comparación del tipo de implantación que tenemos respecto a otros animales otros mamíferos como los rodadores y rumiantes que tiene es una es una invasión profunda que llega hasta la parte funcional no pasa a la parte basal ni llega al miometrio si llegase nuestra implantación hace y compromete el miometrio tendríamos unas patologías placentarias que impedirían el alumbramiento deficiencia reproductiva la deficiencia reproductiva de los embarazos que llegan a término es del 33% ojo que esto está tomado en poblaciones de todas las edades no está por edad si nosotros viéramos cuántos son los embarazos eficientes en mujeres entre los 18 y 24 años esto se sumaría hasta más de un 60% pero esto está tomado en población total de mujeres de 15 años de etapa después de la pubertad hasta la menopausia y embriones que nunca se implantan un 30% abortos abortos en dos abortos naturales ya pero cuando uno habla del aborto no es una cosa nueva la nueva es la que tengamos una ley para determinar si por voluntad propia se aborte 30% la implantación morfológicamente anormal con morformaciones con morformaciones o que estén en lugares anómalos y otros significa que pueden haber otro tipo de alteraciones en la eficiencia reproductiva que puede llevar a que no haya un embarazo de términos estos son embarazos que son multifactoriales que tienen causas multifactoriales para no llegar a término de esta manera hemos hablado de la segmentación primera semana vida hemos hablado de la implantación segunda semana vida y ahora vamos a hablar de la castrulación en nuestra siguiente clase ¿de acuerdo? ¿preguntas? ¿no hay preguntas? preguntas?